Gastón Morano está con nosotros, presidente del Sistema Integrado de Salud. Bueno, Gastón, ayer te leíamos en el ECO donde de alguna manera confirmabas que no había riesgos en los famosos ascensores que, bueno, indudablemente están para ser cambiados, pero que no había riesgos inminentes. Contanos un poquito de esto y después, bueno, te consultamos sobre el informe técnico que se había hecho también desde el hospital. Sí, nosotros en el hospital y particularmente, digamos, en el hospital particularmente y en todo el Sistema Integrado de Salud Pública estamos llevando adelante un número muy importante de obras. Después, si hay un ratito, hay para comentar al menos nueve intervenciones que se están llevando a cabo. Estamos firmando un convenio en estos días con los bomberos de Tandil para llevar adelante un plan anti-siniestralidad, que además es lo que pide el Ministerio de Salud de la provincia para poder incrementar la categoría. El hospital pasó a una categoría superior hace poco y tenemos que contar con ese plan anti-siniestralidad que ya los bomberos nos sugieren toda una serie de cosas. Estamos implementando muchas de esas cosas y además hay problemas que tienen que ver con la antigüedad del edificio. Estamos hablando de un edificio de más de 100 años con muchas instalaciones que son muy antiguas. En el caso de los ascensores es un problema que viene desde hace bastante tiempo. La empresa que realiza los controles de manera mensual viene poniendo en los informes técnicos que es necesario reparar las puertas. Y a comienzos de este año hicimos una evaluación propia donde definíamos que no tenía sentido reparar los ascensores sino producir un recambio con nueva tecnología, con tecnología más segura, con consumo más eléctrico, más eficiente. Bueno, organizamos una licitación. La licitación fue llamada el 2 de mayo. El 1 de junio se hizo la apertura de esta licitación pública. La licitación al ser pública tiene toda una serie de pasos. En el sistema de salud no es normal que se haga una licitación pública por los montos. En ese momento 3.250.000 pesos era el presupuesto oficial. Se presentaron dos empresas y bueno, una de las ofertas no pudimos abrir el sobre porque tenía fallas formales que eran causales de rechazo. Entonces quedó una única oferta. Y al ser una única oferta, como dice el artículo 155 de la ley orgánica, lo enviamos al Consejo Deliberante. Y mientras estaba enviado el expediente al Consejo Deliberante para su tratamiento, el Consejo lo que hace en ese caso es autorizar a aceptar la única oferta presentada. Bueno, ahí pasó que el dólar cambió, digamos, incrementó notoriamente de valor y la empresa oferente presentó una nota el 10 de julio diciendo que no podía sostener la oferta. Con lo cual organizamos una nueva licitación. Está en el eco de hoy y en el de ayer ya está presentado el llamado, que es la apertura que es el 3 de septiembre. Y bueno, la verdad que es cierto que es necesario hacerlo. De hecho, estamos invirtiendo ahora alrededor de 4 millones y medio de pesos. Fíjense el incremento de 3.250.000 a 4 millones y medio de pesos el cambio del presupuesto oficial. Y está claro que está mal, pero nosotros nos hemos comunicado. El intendente también se comunicó con el propietario de la empresa Asesor Estandil, que se comprometió a incrementar los controles una vez por semana en vez de una vez por mes, para asegurarnos que hasta el 3 de septiembre, digamos, funcione correctamente. Hay problemas con la puerta, pero no hay riesgo de que se rompa el piso. Eso es lo que nos ha manifestado el especialista que es el murúa de Asesor Estandil. ¿Hasta cuándo se vino haciendo el informe de una vez por mes por parte de Asesor Estandil, Gastón? Se siguen haciendo, nunca se interrumpieron. No, en mayo se había interrumpido, porque la última firma era de mayo. Después hubo algunos meses, por lo menos dos o tres meses, que no tenía informe técnico. La pregunta es si eso fue, digamos, porque la empresa no se quería hacer responsable de firmar, o había algún otro tema. Nosotros tenemos un cuaderno, que fue el que mostramos anteayer en la conferencia de prensa. Hay un cuaderno de cada ascensor, y en los cuadernos pasa y se pone el reporte que pone la empresa. En el cuaderno de ese ascensor, el ascensor que se han mostrado imágenes y videos, la última inspección es de agosto, y en todas las inspecciones dice control mensual, control general mensual, reparar las puertas. ¿Y de mayo a agosto? También, nosotros tenemos el último en agosto. Con firma de ascensor de sandín. De hecho, salió ayer en el eco. ¿Y no hubo ningún mes donde quedó sin hacer ese reporte? El reporte está todos los meses incluido en agosto. ¿Pero se hicieron todos juntos ahora o se vienen haciendo? No, 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 se vienen haciendo. De hecho, no, no, no. La empresa va y constata mes a mes y firma en el cuaderno. Ese cuaderno está y viene la empresa y lo constata. De hecho, ustedes, más allá de que quieran o no hablar con el propietario, el intendente se comunicó, la ingeniera Marta de Rico se comunicó con el responsable de la empresa y teniendo en cuenta que faltan unos pocos días para el llamado, para la apertura de las ofertas del 3 de septiembre, le pedimos que para dar tranquilidad, si podía ir todas las semanas, y dijo que se va a acercar todas las semanas. En el informe técnico que teníamos en una primera instancia, Gastón, una de las partes fundamentales, a mí por lo menos la que más miedo me daba, es que dice, hay riesgo inminente de desprendimiento total del piso debido al uso de camillas de gran porte y paciente con las imaginables funestras consecuencias que esto ocasionaría. Después, a posteriori de este informe, en la portada del diario Leco, también del día de ayer, vos decís que no hay un riesgo tal. Contanos un poco cómo se contradicen estas dos cuestiones. Ah, claro que el informe está firmado por la ingeniera Marta de Rico, que forma parte del sistema integrado de salud. Exacto. Yo no tengo problema en contestar eso, no tengo problema. Lo que quiero decir es que teniendo un poco de sentido de la proporción, desde mi modesto punto de vista, lo importante es que hay un problema y que estamos actuando. Hoy tendríamos que estar en obra, si no fuera porque cambiaron las condiciones del contexto económico. La gravedad de la situación del ascensor fue manifestada, hay veces que pasa como pasa en todas las disciplinas, que hay un ingeniero de una rama y hay especialistas puntuales en ascensores. Entonces, más allá de lo que observó y escribió la ingeniera Marta de Rico... ¿Ella es ingeniera, es civil? Tengo entendido que es ingeniera civil. Lo que quiero decir es, puede haber una diferencia de criterio entre lo que expresó en su momento la ingeniera Marta de Rico y lo que dice el responsable ascensor Estandil, que además se lo dijo la intendente, se lo dijo a Marta de Rico, me lo dijo a mí, de que no hay riesgo. Está el problema, sí, con la puerta que a veces se traba y hay que llamarlo. Sí, a veces, perdón, a veces abrís la puerta y no está el ascensor. Bueno, eso no lo detectó. Pasó en el subsuelo. Gracias a Dios que fue en el subsuelo, digamos. Bueno, yo eso no lo detecté. Pero lo que sí es la problemática que se ha repetido es que se traba la puerta. Ahora, nos ha dicho que por las características de los materiales no tiene riesgo. A ver, si puede haber una contradicción, puede ser que haya opiniones diferentes de técnicos. Lo que me parece que es lo más importante es que esta obra, que significa una inversión muy importante, además cambiando a dos ascensores camilleros con una seguridad mucho mayor, con un consumo energético muy inferior, se va a llevar a cabo y junto con eso estamos llevando a cabo la obra de ampliación de la guardia. Ahora hablamos de eso. Bueno, estamos haciendo muchas otras obras. ¿Cómo manejan el tema? Porque en el informe la ingeniera también plantea que cuando se utiliza de determinada manera el ascensor, consume demasiada energía y hace peligrar lecturas de equipos médicos que a veces han tenido que repetir estudios, digamos, que eso además es riesgoso para los que puede llegar a ser la indicación de un estudio médico, ¿no? Sí, para decirlo muy claramente, hay toda una serie de deficiencias que vienen desde hace bastante tiempo. Si uno mira los informes del cuaderno que les decía, son absolutamente repetidos. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años. ¿Y por qué no se hizo antes? Porque el mantenimiento se hace. Ahora, las obras implican destinar un monto de recursos enorme. Estamos hablando, la ampliación de la guardia, estamos hablando de más de 4 millones de pesos. Esto que estamos hablando, 4 millones 500 mil pesos. Años anteriores no se pensaba en la remuneración de la guardia. Ya estaba, digamos, ya estaba el informe de la gente de Ascensor Estandil mencionando... La reparación de las puertas. Bien. La reparación de las puertas. Que tampoco se sigue. Hay muchas cosas, lo estamos notando, bueno, este año con el gas, hay muchas cosas que por la antigüedad del edificio, la antigüedad de las instalaciones, hay que ir mejorando. Ahora, no tenemos un presupuesto súper abundante. Hay veces que, digamos, los presupuestos normalmente de las entidades de salud, el 80% se va en sueldo, porque los servicios de salud son mano de obra intensivos, es así en todas partes, y este año particularmente, y se viene haciendo en otros años, estamos invirtiendo mucho en aparatología y ahora en obras. En este caso, para mejorar la seguridad con todo lo que nos ha sugerido bomberos, para reducir los riesgos de incendio, para todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la red de gas, bueno, no siempre se cuentan con los recursos disponibles para hacer obras tan significativas. Estamos haciendo el tablero, un nuevo tablero eléctrico, que lo termina de hacer ahora, ya lo terminó de hacer la usina por 2.900.000 pesos, y vamos a reemplazar el que estaba totalmente antiguo por uno nuevo en los próximos días. También, no daba más ese tablero, ese tablero estaba sobreexigido, pero también esto, a ver, si uno va a informes y lee cosas que se presentaron en el Sistema Integrado de Salud, o antes de la formación del Sistema Integrado de Salud, lo del tablero era algo que ya venía desde hace años. Claro, como dejarse estar que ahora se acumuló todo. Es como que todo cuando no da más. Bueno, hay mucho que tiene que ver con obras que se vienen realizando, si uno compara lo que es el hospital hoy, lo que es el sistema de salud hoy, con el sistema de salud en el año 2003, cuando tenían las salas quemadas por el incendio, y así entró. Digo, vamos a hacer un poco de historia y vamos a ver la cantidad de inversiones que se han hecho en infraestructura, en servicios. Tenemos una historia clínica única que en muy pocos lugares del país está. Ahora tenemos un convenio con el Hospital Italiano por servicios terminológicos. Antes, cuando ingresó el doctor Lunghi, estaba el Hospital Ramón Santamaría, ahora tenemos el Hospital de Niños, un servicio de salud mental que son muy reconocidos. Es decir, por supuesto que hay cosas para hacer. El municipio de Tandil debería tener, para hacer todo lo que el intendente quisiera y para todo lo que se necesita, deberíamos tener un presupuesto un 50% superior. Ahora, lo que quiero decir es, estaríamos ahora, estaríamos ahora haciendo esa obra, si no fuera porque ocurrió, la verdad, una eventualidad. Yo escuché la otra vez que había como un comentario en risa de decir mala suerte. Pero ahí ves, cuando vos pasas en una licitación, que vos tenés un proveedor que era el más especializado, que era el de Mar del Plata, un proveedor de Mar del Plata de ascensores muy importante, que falla formalmente y es causal de rechazo, es decir, no se puede arreglar esa falla. Y después, el otro oferente, el único oferente, le cambia el contexto y aumenta el dólar de 20 a 28, bueno, eso hoy estaríamos en obra y no estaríamos hablando de todo esto. Inmediatamente salimos a actualizar el valor y a... Me parece que eso es lo más significativo. Después puede pasar, como pasa con los abogados, como pasa con muchísimas profesiones, que hay matices o diferencias en los informes técnicos. Bien. Leí un mensaje recién acá, dice, todo... Espera, ¿dónde estaba? Todo bien con el tema de los ascensores, dice, pero ¿por qué no hay agua caliente en la sala 5? Claro, en la sala 5, frente a la maternidad. Sí. Hoy lo leímos. Dice que hace cerca de 5 meses que están ahí sin agua caliente. No, no es que está, digamos, hay momentos que sí funcionan y momentos que no y lo que estamos recambiando, venimos recambiando y seguimos cambiando varias bombas. Esto el proveedor lo estaba viendo ayer, así que se va a resolver en uno o dos días. Hemos recambiado muchísimas bombas de agua que ha habido problemas enormes de sarro, de taponamiento de caños, hemos actuado en muchos lugares. Pero es real, digamos, que por momentos no hay agua caliente. Porque decían que estaban calentando el agua en darros para higienizar a los pacientes. Puede, pasa que funciona y de repente se tapa. Y vuelve a funcionar y se tapa. Es discontinuo. Ya anteayer tuvimos una comunicación con el proveedor Balbi y estaba yendo ayer u hoy, me parece, a repararlo. Estamos recambiando muchas bombas, estamos cambiando tubos que están caños, digo, que están llenos de sarro. Bueno, este año particularmente se han hecho muchísimas inversiones. Sí, yo comprendo súper bien que se hicieron muchísimas cosas, se avanzó, el hospital de Niño está divino, todo. Y que yo supongo que la intención del intendente de todo el mundo sería tener un edificio nuevo y hermoso para el hospital Ramón Santa Marina, que no se puede, lógicamente. Muchas veces el presupuesto no da. Pero hay cuestiones, digamos, entre comillas, de dejadez en el tiempo, de una casa y de un edificio tan viejo. Una casa vieja hay que mantenerla permanentemente. Pero hay cuestiones que son claves y de plena peligro, como son estos tableros eléctricos, gas, un ascensor que tiene el piso en las condiciones que uno no puede observar sin ser ningún técnico, ¿no? Y que los trabajadores del hospital lo tienen que usar todos los días. O sea, da miedo, por supuesto, pero el trabajador que lo usa varias veces al día, que está todo el tiempo con el riesgo inminente de desprendimiento o no del piso, hay que crear un informe técnico en el otro. Pero hay cuestiones que son realmente puntuales y peligrosas, ¿no, Gastón? Sí, yo lo único que te puedo decir es que estamos haciendo, digamos, estamos llevando a cabo un plan de inversiones enorme, hemos mejorado la categoría del hospital, estamos llevando adelante un plan de antisinestralidad con un convenio con bomberos, a partir del convenio con bomberos ya hay una medida que Bomberos recomendó, que es que no haya más autos ni ningún vehículo de combustión interna en el predio del hospital Santa Marina, eso ya lo hemos dispuesto. Estamos trabajando muchos frentes, es cierto, hay veces que la velocidad de las obras que uno pretendería no se condice con la disponibilidad de recursos. Ahora, uno tiene que ver cómo está el sistema de salud de Tandil y cómo está el sistema de salud de muchos otros municipios. No comparemos siempre con lo malo. No, 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 yo no estoy comparando. Vamos a encontrar mejores y peores. No, no comparo con lo malo, estoy comparando con el sistema de salud de otros municipios. Por eso digo, vamos a encontrar mejores y peores. Bueno, yo quiero ver cuántos mejores. Y les quiero decir una cosa, el ministro de Salud de la Nación, Rubinstein, la ex ministra de Salud de la provincia, Zulma Ortiz, dijeron que el sistema de salud de Tandil es un ejemplo y una referencia a ser replicado en muchos municipios. Quiero decir, hay deficiencias, por supuesto que hay. Pero no vamos en contra de eso. Yo creo que eso es totalmente cierto, Gastón. Podemos poner el foco... No, a ver, nadie... Por el trabajo de los profesionales, no se debe decir la infraestructura del lugar. La dejadez de la que vos hablás, yo la llamaría, digamos, que muchas veces la voluntad de llevar a cabo obras y acciones no se condice con la disponibilidad de recursos. Este año, por ejemplo, habíamos previsto un presupuesto de 6 millones de pesos, este año, para obras. Y bueno, los ascensores solamente son 4 millones 500 mil pesos. Bueno, pero ¿qué pasa, Gastón, si este ascensor se cobra vidas? ¿Qué pasa si este ascensor, Dios no lo quiera y que nunca suceda, que pase realmente un siniestro y estamos hablando de 4 millones? O sea, hay que sacarlo de donde sea. Está bien, a ver... La gente no puede andar en un ascensor con el piso flojo. Sí, no, pero está bien. Lo que te quiero decir es, nosotros actuamos. A ver, ¿tengo que repetir todo el proceso licitatorio que se hizo? No, 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 ya tengo que repetir. No es que nos estuvimos mirando para el otro lado. Hay una partida, hemos actuado... Bueno, y bueno, a ver, ya te digo, no siempre en los presupuestos, la salud es, normalmente, la ejecución presupuestaria de salud es súper deficitaria, en el sentido de que vos tenés previsto un presupuesto y normalmente tenés que gastar más. El 80% del presupuesto de salud son sueldos, gasto en personal. Digamos, nosotros tenemos que invertir en aparatología, se ha invertido notoriamente en aparatología, una nueva torre de la paroscópica. Bueno, se han hecho compra de aparatología, ni hablar, no solo en Santa Marina, sino también en el Hospital de Niñas. Ahora, cuando tenés que hacer una intervención de esto, vas con el mantenimiento, que fue lo que se hizo, en ningún momento la empresa dijo, listo, hay que cerrarlo. Pero ¿y por qué...? Ahora, y en un momento... Yo estaba leyendo acá, estábamos leyendo en el eco, y Parrairre dijo que desde mayo no se inspeccionaban. ¿Mintió ahí Parrairre? Y eso es una mentira, porque si él me hubiera llamado por teléfono, quizás están acostumbrados a, no sé, a los funcionarios del color político que él representa, que por ahí hacían cosas que no estaban de todo bien. La verdad que acá en Tandil las licitaciones se hacen como corresponden, no se arregla absolutamente nada, y si me hubiera llamado por teléfono, hubiera ido, en vez de filmar y colgar un video, o bien han ido, y miraba el cuaderno, en el cuaderno consta que están las inspecciones. ¿No tiene que regular eso en el ascensor? No sé, yo lo que puedo dar seguridad... Perdón, no, no es algo que no puedas no saber. No, pero a ver, Claudio, si vos querés que... Digo, en el cuaderno está todo bien, pero digo... Si querés que hablemos dos horas de los ascensores y no hablemos de otras cosas, me parece bien. Ahora, lo que yo te quiero decir es, yo puedo dar fe, yo puedo dar fe porque vi el cuaderno y salió la foto en el diario del ECO ayer, el cuaderno ese, donde está la firma, y no es como puedan sospechar que firmaron todos, no, vienen firmando cada vez que van, porque van una vez por mes, y le pueden preguntar si quieren al propietario de Ascensores Tandil, que además se comprometió a ir una vez por semana. Ahora, hemos explicado todo lo que ha pasado, estamos resolviendo el problema, estamos actuando en nueve intervenciones, además de otras cosas... Digo, si quieren que destinemos una hora a hablar de los ascensores, no hay problema, pero me parece que teniendo... Y es importante, no es menos importante. Y estamos actuando en consecuencia. Ahora, les quiero decir que vayan y visiten sistemas de salud de muchos otros municipios, y además, la verdad, lo vemos, el nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía de Tandil con los servicios de salud de Tandil, que en esto participan, obviamente, los trabajadores, profesionales, no profesionales, todo el plantel del sistema de salud, pero también hay que acompañarlo con políticas públicas, con recursos y demás, el nivel de satisfacción es muy alto, y si uno compara con otros sistemas de salud de otras ciudades, la verdad que estamos bastante bien, la existencia del FAS, bueno, la cantidad de servicios que se prestan en el sistema de salud, hay un muy buen nivel de satisfacción. ¿Tenemos que continuar invirtiendo y mejorando? Sí, no siempre están los recursos para hacer rápidamente lo que uno quisiera. Este año se hizo la evaluación de que no tenía sentido avanzar en reparaciones, sino que era mejor avanzar en el recambio, y estamos en ese proceso. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Perfecto, bueno, saber de las obras, quiero saber de la ampliación, sobre todo porque además es muy buena la ampliación de la guardia, es necesaria, tema baños, tema comodidad de la gente, así que las obras que se van a hacer ahí, bueno, entre otras cuestiones. Gastón, contanos qué obras están llevando a cabo, sobre todo en lo que tiene que ver la guardia del hospital. Sí, acá tengo un informe que se los dejo, que, bueno, la verdad que tenemos un, como decía hace unos momentos, un nivel de inversiones bastante significativo, y este año, por primera vez en mucho tiempo, tenemos una partida en el presupuesto del sistema integrado de salud pública, una partida con una profesional a cargo para llevar obras, para realizar obras. Una de las obras principales que se está llevando a cabo es la ampliación de la sala de espera de la guardia, que comenzó el 11 de julio, y tiene un plazo de obra de 90 días corridos. Esto, esta obra es de alrededor de 4 millones y medio de pesos, esto creemos que va a dotar de condiciones de más confort y comodidad a los pacientes. En el mientras tanto de la obra, ¿la guardia se va a mudar hacia otro sector? ¿Cómo va a funcionar? Ya resolvimos de manera que no se afectara ningún problema, y después lo que se hace es, está absolutamente coordinado con la empresa cómo se llevan a cabo las tareas para no afectar, y la entrada se produce por un caminito que está establecido. Tenemos una obra muy, muy importante que ya se va a instalar en breve, que ya realizó la usina, un tablero general de electricidad, recambiando el anterior, que como decía Claudio recién, es un tablero que estaba ya en muy malas condiciones. Esto es una obra de 2 millones 900 mil pesos, y va a mejorar, obviamente, va a asegurar un contexto de más seguridad para el sistema de salud, y por otro lado, de mayor eficiencia energética, porque, bueno, lo otro implicaba un riesgo enorme de producir cortes y consumos en exceso por pérdidas de más. Estamos trabajando, como ustedes han visto, en el tema del gas. Ya se han hecho, junto con Camusi, varias pruebas de hermeticidad para asegurar que no hay ninguna pérdida, y ahora, en breve, vamos a hacer una obra de recambio de unos caños. Una vez que se termine esa obra, que la estamos monitoreando, se está trabajando la dirección de obras públicas del municipio, junto con la coordinación de obras del sistema de salud. Una vez que se pueda realizar esa obra, sí vamos a avanzar con la licitación para producir el recambio de las instalaciones de gas del resto. Se están por llevar a cabo ahora, en los próximos días, ya está adjudicado el recambio de las puertas de cuatro quirófanos. Esto también va a dar mejores condiciones para los trabajadores del sector. Estamos firmando, en los próximos días, con bomberos, un plan, como comentaba, de antisinestralidad. Los bomberos ya nos han hecho un borrador con unas recomendaciones que estamos llevando a cabo para minimizar riesgos de incendios. Esto se va a firmar en los próximos días. Adquirimos una máquina centrifugadora que va a ser instalada en estos días en el lavadero central. Se va a construir un garage semicubierto para las ambulancias. Uno por ahí pierde referencia temporal, pero el impacto que han tenido las ambulancias del SAME ha sido muy significativo. La calidad de esas ambulancias y el estado de esas ambulancias y la disponibilidad de tantas ambulancias ha mejorado muchísimo respecto a la situación anterior. ¿Cómo es el tema de los médicos en las ambulancias? Porque había, bueno, la idea era que hubiera médicos en las ambulancias, pero no había médicos para subirlos a las ambulancias. Sí, tenemos cubiertos dos días y medio de la semana, los tenemos cubiertos, fundamentalmente en los fines de semana, que son los momentos más complicados, y estamos continuamente haciendo anuncios en Buenos Aires y en los colegios profesionales para incorporar. En estos días se incorporó un médico y se van a incorporar uno o dos más, o sea que estamos avanzando. Hemos presentado hasta publicidad en diarios nacionales, en las cajas de previsión de los profesionales, y de a poco se va incorporando. De a poco vamos a ir, la idea es tratar de llegar en algún momento a los siete días, pero estamos en un contexto nacional donde esto es un problema. Conseguir médicos para subirse a la ambulancia es un... Sí, es un cambio que se hizo desde el principio. Es un problema. Hemos hecho el recambio de pisos y mejoras generales en el servicio de neonatología, y también, para nombrar una más, se recambiaron las luminarias, se pintó y recondicionó la unidad de terapia intensiva, transformando las viejas luminarias con las nuevas de tecnología LED. Así que bueno, si uno analiza todo el nivel de inversión de todo esto, estamos superando por mucho los 13, 14 millones de pesos, lo cual es una inversión muy importante. Obviamente quedan cosas por hacer, quedan muchas intervenciones, pero particularmente este año estamos avanzando en muchas cosas que son muy importantes para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los pacientes. Bien. Hay muchos mensajes que llegan. Felicitaciones, Gastón, por poner claro sobre oscuro, sobre todos los dimes y diretes. Dice, das nota de tu capacidad, tanto intelectual como de tu trabajo. Te quiero mucho, sos un gran laburante que hasta iniciaste tu día de cumpleaños dando explicaciones. Un beso grande, Karina. ¿Es familiar, Karina? Claro, mi hermana. Ah, tu hermana. Sí, sí. No, yo lo decía en broma. Hay algunos más que hablan bien de mí, pero bueno, mi hermana particularmente. Habla por todos. Mi hermana es la representante de la familia. Bueno, para Juan, un centro de alta complejidad. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Pregúntenle por los baños, dice Vergonzoso, Danasco, dice Delia. No sé si tenés que decir algo de esto. Temo baños. A ver, lo que puedo decir es que nosotros problemas que detectamos, tenemos problemas sobre los que actuamos. ¿Puede haber algún problema, como comentaba recién, con las cañerías que se cortan? Va, tenés que reemplazar. Tenés que reemplazar caños, tenés que reemplazar bombas. Hace cinco meses continuamente que estamos sin agua caliente. No es esporádico. Dice, eso es un ejemplo teórico. También faltan insumos, una vergüenza. Hablar de sueldos del hospital cuando funciona por la buena voluntad del personal. Bueno, son opiniones. Bueno, a ver, lo de los sueldos es otro tema totalmente distinto. Tiene que ver con un debate de política salarial. Bueno, está claro que en Argentina en general son un problema los sueldos. Ahora, lo que yo puedo decir es tenemos indicadores, este sistema de salud tiene indicadores muy buenos, mucho mejores que la media provincial y nacional. Tenemos mortalidad materna cero hace mucho tiempo. Tenemos tasas de mortalidad infantil muy bajas. Lo que me parece que... Y además hay un nivel de satisfacción bastante bueno del sistema de salud. Esto no es solo por el compromiso de los trabajadores. También hay que decir que hay una política presupuestaria, una política pública de sostenimiento e inversión en salud pública que hace que nuestro sistema de salud, donde hay una persona con un problema grave y no tiene obra social, el FAS lo cubre. Hay derivaciones, hay accesibilidad a los profesionales, accesibilidad a los directivos de cada uno de los hospitales. Te leo un mensaje que un poco hace referencia a eso. Dice, tenemos el mejor hospital de la zona, encima se atiende gente de otras ciudades, los accidentes de moto que nadie paga. Después hace referencia, bueno, al gobierno kirchnerista pone algunos nombres. Dice, si devuelven todo lo robado, podríamos hacer varios hospitales. Yo le debo la vida de mi esposa al hospital, dice Claudio Gago. Entre otras cosas leí parte de lo que dice Claudio Gago. Ah, hacían referencia en otro mensaje. Dice, ¿qué pasa que están sacando ventanas históricas y reemplazándolas por ventanas de aluminio? En realidad lo que se hizo es preventivo porque justamente hay riesgos con unas cuantas ventanas porque los marcos estaban en malas condiciones. Entonces la idea es actuar preventivamente para que no se produzca la caída de ninguna de esas celosías, intentar reparar y después, bueno, vamos a analizar luego con la ingeniería Marta de Rico y con el intendente las opciones a esto, pero se lo sacó preventivamente porque existía riesgo de que se pudiera caer. Bien, estamos ya pasado de tiempo. Quiero decir una cosa. Nos cerramos con eso. Brevemente. Verá que te leo este que es bueno para vos. Gastón Morando, Dios lo ilumine y siga trabajando por mi hospital. Yo por el momento doy gracias a Dios y a los médicos excelentes que hay. Tengo a mi hijo con cáncer y yo con una operación grande. Agradecer a la vida. Dice, vaya por más. Quiero decir que las operaciones... Ahora no te puedo pasar el número, pero hace dos días el director médico del hospital nos comentó que se ha producido un incremento. Este año comparado con el anterior, un incremento en la cantidad de cirugías, en las cirugías laparoscópicas. Además, digamos, hay un incremento importante en el nivel de cirugías comparado este año con el anterior, fruto de que se hizo una inversión muy importante en los cuatro quirófanos. Y por otro lado, hemos reducido bastante los tiempos de dilación de turnos de algunas especialidades. Y estas nueve cosas que dije, que nombré, no son ilusiones, son cosas concretas que hemos hecho y que estamos haciendo. Antes de que te vayas, nada más te pregunto. ¿Ingresó Roberto Pérez en el área de mantenimiento, Gastón? Lo que hubo es un pase a comisión. El intendente dispuso el pase a comisión de Roberto Pérez de la administración central al... ¿De ser chofer de Lungui, digamos? Sí, secretario privado del intendente, pasa al sistema de salud y va a colaborar con nosotros. ¿Y en qué área? ¿Dónde va a estar? Y va a articular con el área de servicios generales y con la ingeniera Marte de Rico en todo lo que tenga que ver con apoyando y colaborando con el mantenimiento. Bien. ¿Es un cargo...? No es un cargo nuevo, es un cargo que pasa en comisión a otra área. El intendente dispuso, y así lo acordamos, que pase al sistema de salud a colaborar con nosotros porque hay muchas cosas para hacer. Y además el Departamento de Servicios Generales es un departamento que tiene muchísimas áreas, bueno, y queremos reforzar todo lo que tiene que ver con las áreas de mantenimiento. ¿Semana de donación de sangre? Sí. ¿Y registro de donantes de médula 2? Bueno, esto es una de entre tantas actividades muy importantes que hacen siempre las trabajadoras de hemoterapia del hospital. Hoy, de 8 a 11, y en el Zoom del Hospital de Niños, semana de donación de sangre, registro de donantes de médula ósea, y lo mismo el 17, viernes 17, en el Zoom de Salud Mental. Perfecto. Y hablemos de una jornada importante sobre síndrome eurémico-hemolítico, un tema que preocupa mucho acá en la ciudad. Sí, se va a hacer una conferencia este viernes a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662, sobre síndrome eurémico-hemolítico. Van a estar profesionales, distintos profesionales del sistema de salud y de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Va a estar la doctora Noralía Padola, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad, la doctora Manuela Bisley, del Hospital de Niños, y el doctor Sebastián Yesi, de la Dirección de Bromatología y Zoonosis. Y esto refiere a lo que se llama Sumate, la prevención está en tus manos, vinculado al síndrome eurémico-hemolítico, que se ha hecho una campaña en Jardines. Bien. Gastón, gracias. Gracias por venir. Justo el día de tu cumpleaños, además. Te agradecemos mucho de tu presencia. Voy a continuar festejando. Sí, ahora empecé a festejar. Seguimos festejando. Seguimos disculpas. Leímos varios mensajes. Quedaron muchos sin leer, sobre todo los que entraron de 9-17 en adelante. Mil disculpas, pero eso no llegamos a leer.